¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, creo que... Voy a perderlo Y de ahí voy a correr yo Algo así, tiene que ser ¡Mierda! Pero la zona está tan difícil que se saturó solito el juego ¡Ay, pero qué imbécil! ¡Se comen! ¡Claro! ¡Se comen! ¡Ya me he olvidado que se comen! ¡Pero salta, imbécil! ¡Ya me he olvidado! ¡Yo soy el imbécil! Dije, pucha, algo hay que hacer, pero me olvidé de una... ¡Cunche! Bien, hasta ahí hemos llegado... ¡Correctos! ¡Bien no! ¡Correctos se dice! ¡Correctos! ¡Bien, bien, bien no! ¿Qué? Aguanta tu coche, weón Dos lavas Una morada y una roja Con razón dije... ¿Qué pasó acá? Con razón... Dije, ¿qué? ¿De dónde salió la otra lava? Con razón el color tan raro, pues, weón De la nada, una morada De ahí otra roja Cualquier cosa Cualquier cosa Miren, en el juego está tan saturado O sea, han puesto un relleno Una capa de lava encima de la otra Está tan saturado que me estoy lajeando No, no es su computadora No es el video Ni siquiera es mi computadora Es recontra normal que el juego se lajee Porque han utilizado Dos colores de capas de lava Claro, tremenda saturación increíble Para crear esta basura, weón Obvio que se tiene que lajear, weón Mínimo, ¿no? A la miércoles Y se fue a la mierda A mí La madre, weón Casi De hecho, voy a hacer que... O sea... ¿Por qué se me muera tanto en morir esta mierda? Que me siga, que me siga, que me siga Es lo mejor No, pues... Dale, apúrate Puta madre Se muera un año en correr Se queda ahí Me toma la fotografía Y recién avanza Y como pueden ver Ahí tenemos que llegar grandes Obviamente Con la mitad que habíamos pasado ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué juego para más saturado? Para más mierda No tiene otro nombre Está mal hecho Le han metido Cualquier cosa Y le han hecho Ahora... ¿Qué? ¿Cómo voy a pasar eso, weón? Están locos Tienen problemas Nooo No voy a llegar hasta allá No puedo llegar hasta allá Nooo Están locos, weón Están recontralocos Nooo Nooo Ya, ya, ya Se sigue bien Pero, weón Ah Dicho ese paso Voy a Bueno, si quiere El lag me ayuda un poco Como para De una u otra manera Yo solito Controlarme En serio Así que no está tan mal El lag El lag Como que pueden ver Que es muy obvio El lag No está tan, tan mal Ahora, pasar por acá Yo no sé Yo no sé cómo voy a hacer Ok, tengo que traerme Esto, esto acá Yo ya no me acuerdo Cómo agarraba un cubo Y al mismo tiempo Saltaba mientras lo agarraba Eso ya quedó en el pasado Eso quedó en Kaizo Mario World 1 De verdad Yo ya no sé cómo hacer eso Ya me olvidé Ya me olvidé Se lo juro Y yo esta parte No sé cómo pasarla Sin eso O sea Tienen que esculparme Pero es la verdad O sea No, de verdad No recuerdo Cómo agarraba Bueno Tengo que llevar este bloque Obviamente Pero Ya, pero fue muy tarde Bueno, menos mal Yo tengo uno repuesto Cómo hago eso tan rápido Tiene que presionar B Y rapidito Y Es bien difícil En realidad Es cosa de suerte Por algo este juego Es tan raro Pero bueno No recuerdo cuál era El state Que estaba bien Como para agarrar El bloque Ya, este estaba bien Ya Entonces acá Yo voy a hacer Más safe states Para asegurarme Voy a hacer acá Voy a hacer acá Y voy a hacer acá Ok Una vez hecho esto Ya voy a poder Asegurarme un poco más Y ahora lo que voy a hacer Es apresurarme Acá Voy a hacer esto Bueno Tengo que hacerlo rápido Tengo que crear el bloque Al mismo tiempo Agarrar el bloque azul De ahí de nuevo Subir al bloque Y de ahí irme a la plataforma Bueno No sé por qué No pisa el bloque azul El animal este Parece medio bruto Por no decir bastante Bueno Tengo que hacerlo Esto muy rápido Y a ver No sé si lo habré Hecho bien ahí O muy lento La verdad Bueno Ahora vamos a probar suerte Agarrándolo Y saltando Que solamente En realidad No sé siquiera No sé siquiera Sal Dale La mierda Salí de la superficie No 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 jodas No jodas Pobre Tica ya otro No ya Ese ya está bien Pero pobre Que esté cerrado Y ahí se mueve La merenda mierda Que me parieron Ahí está bien Ahí está bien ¿Y sigue esto? Ay no Dios mío ¿Por qué me hace? Esto no acaba Weón Bien Chicos yo lo dejo acá Nos vemos en el próximo episodio Let's play Kaizo Mario World 2 Cuídense un like Compártanme un like Si les gustó Suscríbanse Si les gustó muchísimo más Adiós Los quiero mucho Un abrazo a todos Un besito A las chicas Un abrazo a los hombres Chao chao Beso Abrazo Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Que juegos he jugado O Que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo En mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí Pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias Un huevón Un huevón Dos huevón Y bailar Un huevón Provection Un huevón Un huevón Mi T